Muy buenos días a todos, hoy nos hemos levantado en Puente Domingo Flores, en el Hostal La Torre, y vamos a realizar nuestra segunda etapa, que es de... Puente Domingo Flores a Villa Martín de Valle de Horras. Unos 24 kilómetros, pero bueno, luego lo sabremos porque ya sabéis que siempre es más, así que nos vamos viendo. Primer mojón gallego, señores. Ya estamos en Galicia. Y ya pone hasta los kilómetros. Y este es el mirador que nos encontramos después de una subidita tras pasar bajo las vías del tren. Ahora se supone que iremos paralelos a ellas, pero vamos, podéis apreciar estas maravillosas vistas. Pues de momento va bastante bien la cosa, encima hace un tiempo extraordinario para la etapa. ¿Rebe? ¿Qué? ¿Cómo llevas la etapa? Muy bien, se lleva bien esta, la verdad. Qué curiosa, ¿eh? No, 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 no. ¡Anda! ¡Nagame distanta! ¡Más coqui, más guapa! ¡Gracias! 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 A la toma, tenéis un área de descanso bastante buena, así que ya sabéis, si podéis, parar aquí. Gracias por ver el video 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 Y ese de ahí es el hotel Alastra Espero que hayáis disfrutado de mi video Si es así darle me gusta y suscribiros Y ya si le dais a la campanita Muchísimo mejor Venga nos vamos viendo